Tenis, segundo año de la jornada, ¿contento con la acogida? Bueno, sí, yo creo que hoy día precisamente es mucho más que una jornada, es algo súper especial en el mundo gastronómico en general y todos somos conscientes de que estamos ante una noche absolutamente única e irrepetible en todos los sentidos. Y bueno, muy contento por ver a todo el mundo muy motivado desde ayer, la verdad, ayer tuvimos una sobremesa después de cenar en el restaurante con Ferran, que nos ha animado un poco a romper el molde hoy, a hacer algo totalmente diferente, que al final es lo que lleva haciendo toda la vida. Y sin duda, no sé, somos todos conscientes ahí dentro que estamos ante una noche, como te digo, totalmente irrepetible y única y en la cual vamos a disfrutar y nos vamos a acordar toda la vida y se la podemos contar nuestros nietos. ¿Por qué vais a sorprender? Bueno, se puede contar poco, pero es cierto, primero cuando entren no va a haber ni cubiertos, ni platos, ni nada, solo unas cajas sobre la mesa y yo creo que va a ser el primer impacto, no va a haber ni agua, ni pan, ni... Bueno, o sea, es una cena muy especial en muchos sentidos, una cena loca, la verdad. O sea, hay una primera parte mucho más de locura y de desenfreno en todos los sentidos, donde los que salimos a servir somos nosotros mismos, no la gente de la sala, que también, lógicamente, hace sus cosas, hay mucha performance y luego hay una segunda parte del menú mucho más convencional y lógica, ¿no? Y, bueno, lo que a todos estamos acostumbrados, pero que al igual termina también de una manera loca, ¿no? O sea, que, bueno, es una noche de verdad que es muy difícil juntar a tanta gente por agenda y por todo, ¿no?, en una misma cocina y, bueno, la verdad que estamos disfrutando todo muchísimo, ¿no? Dani, ¿para ti Ferran Adrià y el Bulli qué significan? Bueno, no para mí, para todos, ¿no? O sea, antes me preguntaban, ¿qué plato has hecho? Bueno, el problema que hoy día en la vanguardia, en la alta cocina, es muy difícil pensar un plato que al final no acabe hilando con el Bulli, ¿no? O sea, porque el Bulli ha representado un poco... No sé, yo, hay muchas veces que hago un símil un poco futbolístico en ese sentido, para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, probablemente Ferran Adrià a la cocina mucho más que Messi y Cristiano Ronaldo al fútbol, ¿no? O sea, porque ni Messi ni Cristiano han inventado el regate, ¿no? Ni han inventado la chilena, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ferran Adrià sí que ha hecho eso por el mundo de la gastronomía, ¿no? Y, bueno, no sé la gente de la calle, lógicamente, si es consciente de este tipo de cosas, pero lógicamente la gente del mundo de la gastronomía, no solo en España, en el mundo entero, se fija en una persona y un personaje que dentro de 100, 150 años, y que hoy lo vemos aquí hablando tan normal con nosotros, pero que dentro de 100, 150 años seguirá siendo hiper, mega reconocido, ¿no? Bueno, ahí quisiera saber cómo se cocina tantas estrellas juntos en una misma cocina. Hostia, pues ha sido, bueno, o sea, hay un caos ordenado, ¿no? O sea, porque al final todos sabemos a lo que estamos jugando, nos enfrentamos, lógicamente, a esto cada día y, bueno, lógicamente tiene que haber alguien que maneje la nave en todos los sentidos, en ese caso me ha tocado a mí, en mi cocina, en mi restaurante, y, bueno, básicamente dar órdenes a gente como esta, bueno, no me da pavor, sin responsabilidad, y, bueno, son amigos y la verdad que al final, lógicamente son 20 platos de esa noche, cada uno de su padre y su madre, somos creo que 50 y pico cocineros dentro de la cocina, y la verdad que, bueno, hay que tener un poco, un cierto orden dentro de un caos, porque es muy caótico. ¿Qué platos ha costado Daniel Tía? Bueno, yo he hecho un par de, como todos, ¿no? Hemos hecho dos platos, Juan María ha hecho uno, nosotros hemos hecho una, la matanera se como entera, por, bueno, una cuestión del ovulato, que es una técnica que nosotros vimos en Japón y que empezamos a hacer, que solo conseguimos hacer una cosa con esa técnica, que era la tortilla de camarones cristal, y, bueno, que dimos por enterrada, porque no fuimos capaces de hacer nada más, y que luego Ferran, de repente, con esa misma técnica hizo 25 cosas diferentes, ¿no? Entre ellas empezó a moldear el ovulato, y de ahí nosotros pudimos hacer la matanera que hoy se va a servir, ¿no? Que, bueno, una matanera que se come entera, se come el papel, de zanahoria y bacalaumau, que es un plato de un aperitivo nuestro desde hace dos años. Y luego el tomate nitro, porque, bueno, en ese caso es un poco una técnica que ha tenido que ver mucho con el buji, pero sí que es cierto que nos apetecía mucho de nuestro plato, pues, más emblemática estuviera aquí. Y lo que sí hemos hecho y hemos conseguido es la vajilla que se utilizaba en el buji, la misma vajilla, el mismo plato que nos han mandado hoy para emplatar nuestro tomate litro en ese plato del buji, ¿no? Pero, Cami, también has tenido oportunidad para enseñarle un poco a estos genios de la cocina un poquito de la gastronomía de aquí. Bueno, sí, sí, ayer comimos, bueno, por ejemplo, Gran Gachat, ¿no? Que para mí es uno de los mejores cocineros del mundo, ¿no? Es una auténtica pasada. Vi en Chicago, pues, ahí estuvo comiendo ortiguillas, poquerones y, bueno, puntillitas y le estuvimos un poco enseñando todo, concha fina. Hoy también, lógicamente, sale la cocina y luego, además, un tío muy reflexivo, muy curioso, que a todo le presta atención, lógicamente, a todo lo que le tenga que ver con su mundo. Y, bueno, o sea, sí, sí, todo cuando viene aquí, además, bueno, iba a decir, hemos tenido suerte. Bueno, lo que usualmente hay en Marbella, que es cielo azul y sol y aunque se mueve al principio de marzo, y es lo que han tenido, la verdad que todos súper contentos en mucho sentido, ¿no? ¿Cuántos platos son en concreto? ¿Cuántos comensales y qué precios? Bueno, son 90 comensales, el precio es un 400 euros. Podríamos haber llenado siete restaurantes, probablemente, y lo digo en serio, no es una exageración andaluza, y porque, como te digo, una noche única es probablemente irrepetible, ¿no? Es muy difícil volver a hacer algo similar a eso, ¿no? Y platos creo que al final son 19 o 20, o sea, una cosa así. Bueno, ya me imagino que tendréis medio listo, ¿no?, el menú. Sí, sí. ¿Cuándo le lleváis los jugones? Bueno, hay mucha gente que trae las cosas, lógicamente, desde su casa, relativamente preparada para darle el último toque aquí, pero, bueno, hay gente que iba de las ocho de la mañana, otros de las nueve, y, bueno, yo creo, ya es la hora de la verdad, o sea, ya se acabó el rollo, se acabó el tiempo, y, bueno, ya lo que queda, básicamente, es enfrentarse al servicio y a todo el mundo, ¿no? ¿A los muchachos que te hayan hecho especial ilusión que vengas a acompañarte? Bueno, todos los que están, lógicamente, hay otros que no están, que también les tengo un inmenso cariño, pero todos los que están, pues son mucho más amigos que compañeros de profesión, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, todo es más ilusión que sean aquí, lógicamente, pues probablemente por lejanía, ¿no?, y por, porque es un tío al que admiro muchísimo y que agradezco que con la agenda que tiene y con lo que es en Estados Unidos, que Gran Achtat haya venido desde Chicago, no solo a esta noche, sino que va a cocinar con nosotros el lunes, ¿sabes? Oye, la verdad que, lógicamente, me ha hecho ilusión que dijera que sí, que buscara un hueco y una semana de subida con lo que tiene allí y se viniera para acá, ¿no? ¿Podemos decir que tus sueños se han hecho realizados en realidad con viento? ¿En las puertas marchas de...? Bueno, vivo de otro rollo, ¿no?, otro concepto, ¿no? Es probablemente un poco, la carta dice, ¿no?, que es un poco los sueños de un cocinero de alta cocina, ¿no?, porque al final es un concepto muy casual y es básicamente lo que me gusta, ¿no? Vivo en un restaurante que yo he hecho para mí, o sea, lo decir entre comillas, ¿no?, o sea, pongo de comida lo que verdaderamente a mí me gusta comer cada día, ¿no? Y yo creo que de ahí probablemente el éxito. Debo tener buen gusto comiendo, ¿no?, porque lógicamente en ese sentido, bueno, ahí hay pizza, hay un steakhouse, hay road bar, hay ostras, hay un poco de todo y vivo representa todo eso, una cocina totalmente casual, desenfadada, ¿no?, y sin ninguna intención de nada más que agradar y pasarlo bien, ¿no? ¿Qué, algún nuevo proyecto de repente? Bueno, ahora tenemos ya la hora aquí, a 50 metros del taller, ¿no?, y, bueno, un taller, una cocina de producción que necesitábamos, un taller súper especial para nosotros, que llevamos persiguiendo años realmente, con una biblioteca y con una zona que exclusivamente solo sea para crear, ¿no?, y, bueno, ya lo tenemos, ¿no?, o sea, que nos quedan básicamente, no sé, 40, 50 días para que el sueño se haga realidad y ese año nos vamos a quedar solos y básicamente con eso, ¿no?